Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android para programadores Java creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado nos pasamos por alto acá explicarte acá lo que era el Android SDK Manager ok, ve que lo estamos ejecutando desde por acá afuera, desde el directorio aunque bien lo pudiéramos ejecutar desde Eclipse nos vamos a Eclipse y aquí tenemos el Android SDK Manager aquí lo tenemos entonces, ve una cosa aquí acá explicaba en el video que no quedó grabado en el video anterior con las pausas que tuve que cuando se instala en este caso ya sabes que instalamos la versión 2.3.3 vamos a instalar también una de las versiones estas 4 de una vez para crearnos dos ejemplos uno con la versión 4 y uno con la versión 2.3.3 o la 2.2 ya te había dicho que el 90% de los dispositivos aunque no quedó grabado está corriendo con estas versiones o compatibles con estas versiones hay versiones más nuevas, lógicamente como las puedes ver acá y de hecho vamos a instalar una acá en este video pero lo que la diferencia entre una y otra es que quizás acá un control o una rutina se haga obsoleta la coloca como obsoleta pero no la rechaza mientras que si lo haces con el Android por ejemplo 4.2 4.2 quiere decir que no es compatible hacia abajo mientras que estos si son compatibles hacia arriba esa es la razón por la cual hemos instalado y no viste esa parte esa explicación en el video pasado la versión 2.3.3 API 10 y la versión 2.2 API 8 si? entonces vamos a hacer algo vamos a instalarnos acá podemos escoger esta que es una de las últimas o una quizás un poquito más abajo puede ser la 4.2.2 ok entonces vamos a hacer algo vamos a instalar estos 8 paquetes vamos a aceptar la licencia le damos a instalar y esperamos que instale porque luego vamos a configurar el emulador en este mismo video bien entonces ya que hemos instalado completamente la versión 4.2.2 API 17 entonces ya tenemos tres versiones instaladas la versión 2.3.3 2.2 y la versión 4.2.2 bien entonces vamos a ir cerrando esto por acá para pasar a ver otra herramienta que es interesante y es el Android Virtual Device Manager vamos a hacerle clic aquí y aquí puedes ver el Android Virtual Device Manager esto nos sirve para crearnos un emulador vamos a darle aquí entonces a crear vamos a colocarle aquí en este caso vamos a colocarle Android 4.2 que sería la versión que tenemos instalado ¿si? aquí donde me dice device que son los dispositivos aquí lo que sale son puro dispositivos Nexus resoluciones que tienen que ver con Google ok vamos a utilizar aquí una WGA Nexus S 400x800 ve que automáticamente me pone aquí Android 2.2 API Level 8 pero aquí también puedo utilizar el 2.3 4.2 4.2 4.2 2.2 y puedo utilizar Google APIs que tiene que ver con los Google Maps ok sobre todo en las versiones más recientes automáticamente automáticamente él me coloca aquí el ARM AMERAVI que es tipo de CPU me dice que el hardware para el keyboard va a estar presente para el teclado aquí en Skin puede escoger cualquiera de estos que están disponibles pero yo voy a escoger a Skin with Dynamic Hardware Controls esto es Front Camera y Back Camera lo voy a dejar libre acá en las opciones de emulación voy a marcar Snapshot ok este SD Card cuando reiniciamos lo voy a utilizar para el otro dispositivo que voy a crear que es el Android 2.2 por lo que el Target aquí debería ser Android 4.2.2 aquí escojo el ARM ARM AMERAVI B7 muy bien todo lo demás ya lo tenemos listo vamos entonces a darle OK y aquí tenemos Android 4.2 si lo queremos ejecutar le damos Start y aquí se ven algunas características antes de lanzar la aplicación el emulador como tal aquí voy a mandarle a colocar la escala real vamos a colocarle aquí 9 y aquí le colocamos 7.5 no lo voy a lanzar del snapshot porque no lo tengo creado todavía pero si voy a almacenarlo le digo entonces que lo ejecute esperar un momentico y aquí tenemos el emulador esto va a depender de la velocidad de tu computador y de lo que tengas instalado las ventanas que tengas creadas tengas abiertas pero el por lo general tarda de unos 10 a 15 segundos un computador de velocidad media que tengo varias ventanas abiertas estoy grabando además esos ajustes que le colocamos allí